Hola, 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 hola. Hola a todos, Villamaría, Lima, Perú y el mundo. Ya me conocen, David Chauca, el hinche israelita de la selección peruana. Muy contento por su invitación. Así, y mañana estaremos en Quijamarca. Sí, en vivo, por el FREPAC. Un saludo muy especial para toda la hinchada peruana. Un abrazo a la distancia para todos ustedes. Jugamos el 25 en La Paz. Tenemos que ganar sí o sí. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, querido, mi país bendito, que me vio nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, querido, mi país bendito, que me vio nacer. ¡Arriba, Perú! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Cómo no te voy a querer, Perú? Por eso el FREPAC se hace presente este 11 de octubre a marcar el pescadito. ¡El 11 de abril! ¡El 11 de octubre! ¡Abril! ¡El 11 de octubre! Sí, atentos, están atentos. En toda la hinchada peruana, sabemos que es el 11 de abril las votaciones. Están atentos, hinchada. Están así. El 11 de abril, el 11 de abril, a toda la hinchada peruana a marcar el pescadito y a escribir el número 16. Sí, sí. Te cuento que, te cuento Nancy, mi hermana Nancy, te cuento que en muchos lugares se ha puesto la geografía del hincha israelita. Eso siempre. Sí, sí, sí. Muchos querían conocer al número 16. Sí, es nuestro hermano Eric Merino. Y ya lo van a conocer. Y sí o sí lo van a conocer. Pero como te hago presente, yo soy leal, yo estoy con dos números. Todos somos FEPA, mi hermano. Sí, pero el hincha israelita es leal. Ay. Se ha hecho un compromiso. Es fiel. Sí, pero todos son buenos, como a mí me preguntaron, ¿quién hace el gol? Paolo, Farfán, no. El gol lo hace el arquero. ¿Qué? ¿Por qué el arquero? Que todos son buenos. Igual el FEPA, del 1 al 34, son buenos. Están preparados. Más que todo, es un estirazo, mamá Nancy. Así es. En lo legal. Porque el FEPA es transparente. Lealtad, verdad y justicia para toda la humanidad. ¿Qué promete el FEPA? No robar. Es lo principal, ¿no? Sí, eso es lo principal. No hay corrupción. Bueno, se han ido a Harvard. ¿Para qué? Para estudiar. Para estudiar los políticos. Para estudiar cómo robar. Uy. Sí, por eso el FEPA, con toda la fe del mundo, hinchas peruanos, a marcar el pescadito y escribir el número 16 y el número 13. Sí, sí, Jessica García. A ver, mi hermana Jessica García también está poslando, pues, para el Congreso. Mi hermana Jessica García con el número 13. Es el número desde mucho más antes, siendo bien ganadora. Ahí está, Linchelita. Claro que sí. Sí, el marca de los pescaditos y el número 13 y el 16, este 11 de abril. Este 11 de abril marca el número 16. Es que marca el pescadito y escribe el número 13 y el número 16. Vamos peruanos, que tenemos que ganar. Es tu hinchada, no te deja de alentar. Vamos peruanos, que tenemos que ganar. En la hinchada, no te deja de alentar. ¡Arriba! Pero sí, te cuento, tenemos que... Y arriba el FEPA, arriba el FEPA, por favor. Y arriba el FEPA, sí, con todo cariño. Te cuento, tenemos que ganar. Sí, hinchas peruanos, tenemos que hacer mitad más uno para tumbar a Goliath. Basta de mentiras, basta de burdas. Hinchas peruanos, mi hermano Vizcarra. Era tu hincha, Vizcarra. ¿Qué pasó? Te vacunaste. Y yo, y la gente... No, mi hermano. No, no. Yo confiaba en ti, pero mira qué pasó. Tú y todo, tu compañía. Yo no tanto confiaba. Pero bueno, no, sí, sí, yo confiaba en él, Vizcarra, pero... Era tu hincha, Vizcarra, pero mira qué pasó. Bueno, en ti está. Piensa, mi hermano, hincha peruano. Basta de burlas, basta de mentiras. FEPA, se hace presente. Somos 15, ahora tenemos que ser mitad más uno, hincha peruano. Sí. Para que se cumpla la ley. Justicia verdadera, por leyes justas, por un Perú diferente. Vamos, prepa, vamos, hincha peruano, a marcar el pescadito y a escribir el número 16 y el número 13. Sí, 16. Nuestro hermano... Erick. Erick Merino. Merino, él sí me representa. A mí también, a mí también me representa Erick Merino. Erick Merino sí me representa, Villamariano, sí, todo Villamaría. Te cuento que hemos sido las calles comunes, las vecinas, vecinas, sí. Un Villamariano al Congreso para trabajar juntos, ver la problemática de Villamaría del Triunfo, porque Villamaría del Triunfo lleno de problemas. Exacto. Comenzando con las pistas, la basura, la calle, demasiado, demasiado, de verdad. Es lamentable cómo está olvidado nuestro Villamaría del Triunfo. José Gárvez, Esperanza, Tablada, peor. Todo tiene su principio, todo tiene su final. Llegó el inicio de gobernar con la justicia. Pero hermano David Chauca, si votaran todos ustedes, amigos villamarianos, danos el voto, el número 16, Villamariano, hermano Erick Merino, va a cambiar la cara, la historia de Villamaría. Así es que todo depende de tu voto. Voto es progreso. Tu voto es progreso, sí. Es Villamariano del Congreso. Siguiente un Villamariano del Congreso. Escucha, Villamariano del Triunfo, Tolima. Siguiente un Villamariano del Congreso. Y en la próxima alcaldía, un hermano, frepatista. Imagínese el trabajo grande. El trabajo va a ser, pero leal. Porque Villamaría, hermanos, no es como Villamarador. Villamarador, Surco, son distintos que son llenos de espampa. Pero Villamaría, lleno de cerros, lleno de problemas, muros de contención, escalderas. Te cuento que cuando íbamos a las playas comunes, los carros no podían subir. La gente sufría. Y te vi empujando tu motito cuando no podías subir. Sí he visto, sí he visto. Sí, pero no es que esto es imposible y hemos llegado a ese sitio. Sí, buena. Puncha, puncha contigo. Bueno, Villamaría, gracias, gracias por todo. Gracias a mi hermana. Estamos para servir. Y mañana estamos en Quijamarca con cinco grupos en vivo, alentando el prepack. Sí, mi hermano, hincha peruano, a marcar el pescadito. A ver, unas arengas, unas arengas, vamos. A ver. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, querido, mi país bendito que me vio nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú, querido, mi país bendito que me vio nacer. Él me vio nacer. ¡Arriba! ¡Perú! ¡Perú! Sí. Antes de todo, quiero dar un mensaje a mis muchachos. A ver, escuchen, por favor. Muchachos, muchachos. A todos los hinchados. Hemos jugado un partidazo. Ese partido era nuestro, hermano Nancy. Por el árbitro nos robó el partido. Siempre, siempre hay. Todo el Perú es testigo. Siempre hay, siempre hay. Pero mira, ¿qué pasó con Argentina, muchachos? Hemos jugado, pero tan mal, tan mal, porque ese partido era nuestro, hermano Nancy. Pero bueno, fue de resentimiento, fue de orgullo. Lo que pasó, pasó. Borrón cuenta nueva, muchachos. Este 25 en La Paz, esos tres putos tienen que ser nuestros. Todo el hinchado va a estar presente, con la moral en alta. Y nos vemos en la Viena. Por eso, Gareca. Pensad, pensad, por eso, Gareca. Pensad. Ahí estamos juntos. Vamos a Perú. Todo se puede con fe. Arriba Perú. Perú, vamos para adelante. Y arriba Frepac. Frepac. Y arriba de Frepac, sí. A ver, rega, rega. Se siente. Se siente. Frepac está presente. Se siente. Se siente. Frepac está presente. Aquí, allá, Frepac ganará. Aquí, allá, Frepac ganará. Oh, Perú, vamos. Mis hermanos israelitas. A seguir luchando. Ah, gracias. Sí, a todos mis hermanos israelitas. A seguir. Y a toda la militancia. Amigos. Sí, a todos mis militancias. A seguir repapistas. A seguir pintando, poniendo gigantografías. A seguir avisando a la gente de cómo se va a trabajar el Frepac. Bueno, gracias por tu invitación. Hay un buen proyecto, un buen proyecto para el Frepac, para poder trabajar el hermano David Chauca. Entonces, ya nuestro hermano candidato, ya está presente, ya llegó, me dice que ya llegó nuestro hermano candidato. Entonces, después... Sí, porque te cuento que mucha gente me está preguntando, ¿quién es número 16? Ah, no lo conoce. Sí, no lo conoce. Ahora lo van a conocer. No lo conoce. Ahora lo van a conocer. Es bueno, es bueno, es bueno. Sí, pero comparte esta...